Bueno, vamos a hablar con un amigazo, que es el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, un hombre con enorme experiencia, pero que está todo el día, no es que es presidente ni tiene un cargo ahí, está en la poltrona, no, no, está todo el día en la trinchera, en su negocio, por supuesto, viendo cómo se provee, cuál es su relación con los clientes, que es cara a cara todos los días, ¿sí? Así que vamos a ver qué nos dice de los precios, mientras que otros están viendo cómo cambia el espejito y figurita, para el 19 estamos todos en la trinchera, hoy viendo la gente como carga de combustible, por ejemplo, una locura. Fernando, Ignacio Rivero, saluda, buen día. Ignacio, ¿cómo anda usted? Gracias por llamar, buen día. No, por favor, yo sé que usted además es el presidente de la Federación, está todo el día en el negocio. Bueno, cuéntenme cómo llegamos al fin de semana, cómo está el sábado, cómo están los precios. En este momento no estoy en mi negocio, sino que estoy adentro de un mayorista. O sea, toda esta semana estuve viniendo porque, digamos, la semana pasada, la verdad que la venta casi duplicó. Bueno, por un lado, los que tenemos cuenta de ley con el 40% más la devolución del IVA. El tema es que, si bien vendimos, no teníamos reposición en los mayoristas. O sea, venías al mayorista y no encontraba arroz, no encontraba fideos, no encontraba galletitas. Y estamos hablando de productos que son muy abarcativos, ¿cierto? Porque cuando hablamos de una góndola dentro de un mayorista de galletitas, estamos hablando de un sinfín de marcas y de tamaños, ¿cierto? No, encontramos algo frenteado, una góndola frenteada con una galleta tripac, encima muy cara. Arroz, literalmente, ya hace más de 40 días que no conseguimos. Bueno, lo poco que va apareciendo, digamos, que es el arroz grano largo fino, que es un arroz, digamos, el más económico, que lo pagábamos hace 40 días atrás 400, 450 pesos, y hoy nos cuesta 900. Galletitas, digamos, que también tuvo un incremento de más de un 20%. O sea, todo lo que va apareciendo durante esta semana, lo que aparece, aparece con nuevos precios, este Ignacio. Vamos a algunos, por ejemplo, el rubro. Los lácteos, ¿cómo están, Fernando? Tema lácteos, el sábado pasado nos enviaron una nueva lista, con un 5% en lo que es leche fluida y yogures, y un 15% en los que son quesos semiblandos, un tipo cremoso, y de ahí para arriba todo un 15%. El tema de Ignacio de la leche es que, digamos, que ya había tenido un aumento a principio de mes. Entonces, cuando uno habla de porcentajes, hay que traducirlo a valor precio de mercadería de la góndola. Y, digamos, que hoy no se ha llegué de leche, hay que venderlo a 500 pesos. Que un pan de manteca de primera marca hay que venderlo arriba de los mil pesos. Entonces es esto. Así que, digamos que con esos valores, uno se da cuenta, porque ve las familias que vienen al negocio, y los chicos no toman leche todos los días. ¡Qué locura! ¿Y los farinacios? Todo lo que es harina, digamos, nosotros, en los mayoristas, nunca dejamos de tener aprovisionamiento. Y medianamente el precio se sostiene. Ahora, lo que es fideos, lo que es primera marca, aumentó un 50%. Los fideos es tremendo el aumento que tuvieron. Más allá de que hay marcas que están faltando. Pero hay precios que la verdad que hoy un fideo de primera marca, sea guisero o sea un palito que puede ser un espagueti, un tallarín, hay que venderlo en 800 pesos, Ignacio. O sea, el tema es de que, digamos, cuando la gente, obviamente, está con un bolsillo más acotado, o ya llegando a fin de mes, bueno, ¿a dónde se refugia en el tema alimentos? Y bueno, compra un paquete de fideos y con un guisito pasamos, ¿cierto? O compra un paquete de arroz y con un guisito de arroz hacen la cena. Pero ese producto, que era el más económico, ya está muy caro también. Fernando, un rubro que a usted siempre le tiene mucho respeto, pues lo conoce bien, ese rubro de limpieza, tocador, higiene del hogar, ¿cómo está todo eso? Entre un 12 y un 15%. Hoy un shampoo o una crema de enjuague, digamos, de una primera marca, como es la de la P, bueno, de 400 centímetros cúbicos, hay que venderlo en 2.000 pesos. Un jabón de tocador, 400 pesos. Un litro de lavandina, 390 pesos. Y lo que notás es que el tipo te dice, el lunes me viene con un 20%. O sea, te anticipan que saben con cuánto aumento le viene. Sí, digamos que eso ya casi no nos ocurre, de que nos avisan los aumentos. O sea, los aumentos ya no son anunciados con días antes. Ya viene, o sea, en principio nosotros nos abastecemos casi el 80% de la mercadería en los mayoristas, ¿cierto? Y los mayoristas no nos dan lista. O sea, uno viene y enfrenta a una góndola con cambio de precios como cuando cualquier persona va a un hipermercado. Hay una góndola que le cambió el precio y una señora o señorita cajera que tampoco tiene respuesta a esto, ¿cierto? Porque es una empleada de la empresa. Así que la explicación no las da nadie, pero los precios cambian. Entonces, claro, no sé, antes de ayer hice tres mayoristas, hoy solamente vine a buscar unos faltantes. Hice tres mayoristas y cuando llegué al negocio puse a ponerle mi rentabilidad y estuvimos toda la tarde cambiando precios, Ignacio. Toda la tarde cambiando precios. Fernando, ¿por qué productos que hay y sin embargo faltan? ¿Qué pasan? ¿Los acopian? ¿Están en el depósito? ¿Los guardan? ¿Porque esperan el ajuste del dólar famoso después del 19? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué faltan productos? Por ejemplo, hay una gaseosa que está faltando. Bueno, no sé si es la primera marca, quédese tranquilo que hay. Pero mire, la gaseosa de primera marca, antes de ayer nos envía una lista que se la puedo reenviar por WhatsApp después a usted para que la vea, con una rentabilidad de un 20%, una gaseosa de esa marca Cola, de dos litros y cuarto, la tenemos que vender en 1.450 pesos. Dígame, ¿a quién se la vendo, Ignacio? O sea, es una barbaridad. El incremento que le han puesto, entiendo, debe estar en un 20% cómodo. Entonces yo lo que digo, que esa gaseosa de primera marca ya es para la gente de clase alta, porque ni siquiera la gente es de clase media. Yo hace cuatro años atrás, Ignacio, yo no trabajaba gaseosa, yo trabajo y vivo en un barrio de clase media. Yo no trabajaba gaseosa de segunda marca, pero no por discriminar, sino porque no tenía público que me la comprara. Hoy el 70% de la venta de la gaseosa que vendo es segunda marca. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Lo enlatado, ¿cómo está, Fernando? Y con un 15% de aumento. Hay cosas que han disparado mucho, ejemplo, una lata de choclo en grano, hay que venderla casi en 900 pesos. Es de latita, le digo, ¿eh? O sea que la empanada de humita le va a salir bastante carita si la quiere hacer. Y los tomates, el tomate, que es todo el tomate, ¿no? Lo que es puré de tomate tuvo un incremento de un 20%. O sea, ¿se da cuenta que cuando hace seis meses con usted hablábamos, y nos preocupaba la inflación de un 6, un 7? Hoy tenemos que hablar de entre un 10 y un 15. Y 10 creo que me quedó muy corto. Pero esta es la realidad. Entonces, los cambios de precios son mucho más agresivos. Entonces, lo que pasa es que usted, cuando hace una compra en un almacén, en un hipermercado, con el dinero que gastó en esos productos el mes pasado, igual vuelve a llevar los mismos este mes, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Porque es demasiado agresivo. Mire, el tema azúcar. Hace cuatro meses atrás, un kilo de azúcar nos salía de costo 340 pesos. Hoy nos cuesta 900. La yerba fue aumentando progresivamente de un 10, de un 15, de un 10, de un 15. Entonces, un paquete de yerba de medio kilo hay que venderlo a 900 pesos. Entonces, vamos de vuelta cuatro meses atrás, Ignacio, usted con un billete de mil pesos se compraba el kilo de azúcar del paquete de yerba. Hoy nos le alcanza dos billetes de mil. Y ahí tocó infusiones, Fernando. ¿Cafés y tés? No, el café es una barbaridad. Aumentó más de un 20%. Hoy un frasco de café de 170 gramos hay que venderlo a 1.700 pesos. O sea, esto es... ¿Hasta dónde le seguimos reventando el bolsillo al laburante? Porque eso es la impotencia que yo tengo. ¿Hasta dónde le reventamos el bolsillo al laburante? Y le digo, hablo del trabajador porque es el que me preocupa, ¿cierto? Pero también hablo de mis colegas porque muchos de mis colegas no tienen un depósito que es lo que ayuda un poco a amortizar los aumentos. El que tiene la estantería o la góndola y todo su depósito está ahí arriba, ese colega, si no está en forma prudente y pendiente de los aumentos, se come el capital en un par de meses. Por último, estamos hablando de Fernando Labore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Fernando, por último, por tu experiencia enorme, has visto muchas crisis, ¿sí? Y muchos momentos de incertidumbre. ¿Vos ves que esto, estamos en el peor momento inflacional y de incertidumbre, o esto se puede poner aún peor? Yo creo que se puede complicar más. Pero yo tengo 61 años, ¿cierto? Y yo viví la clase media de mis padres, ¿no es cierto? Clase media definamos el que puede comer todos los días, que es normal, el que puede pagar el alquiler, que es normal, el que se puede ir unos días de vacaciones, ¿por qué no? Si trabaja todo el año. Hoy la clase media argentina está, digamos, en una decadencia total. O sea, todos estamos arañando las paredes para no caernos. O sea, usted me dice, y yo tengo mis facturas, mis obligaciones con todo lo que es impuestos, más energía eléctrica, más vivir, y yo tengo las boletas en fila mirando a ver cuándo se vencen para ir a pagarlas, porque no puedo agarrar todo el manojo de boletas y pagarlas, porque si no me quedo sin plata para comprar mercadería. Entonces, la verdad que estamos pasando por un momento a la clase media que viene en una decadencia importante. Y además tenemos la salud, Fernando. Nosotros vamos al hospital público. Mire, el tema, yo le voy a... Usted sabe que yo, mi familia estábamos pagando porque los comerciantes que somos responsables inscriptos, si usted quiere tener calidad de salud, uno tiene que pagar una prepaga. La prepaga que yo tenía, que hace más de 20 años, tuvieron un problema interno, y bueno, se disolvió. O sea que literalmente me quedé sin prepaga. Tuve un accidente, y como vivo a 6 cuadras del Posada, me llevaron ahí, me corté con una amoladora una parte de la pierna, en, no sé, en 5 minutos se me estaban cosiendo, me estaban, la verdad, me saco el sombrero con todo lo que es los médicos de cualquier hospital porque hacen lo imposible. Pero le digo algo, ¿eh? Después tuve que ir a una curación, estuve 7 horas sentado esperando que me tocara el turno. Pero, ¿por qué? Porque los hospitales están colapsados, porque así como yo, hay mucha gente que no puede pagar más la prepaga. Entonces recurre al hospital público. Pero los hospitales públicos están superados, más allá de todo el esfuerzo profesional que hace cada uno de los que trabaja para la salud. Fernando, como siempre, es un gusto escucharte. Gracias por tu tarea de todos los días, para tratar de brindarle a la gente los productos al mejor precio, por tu esfuerzo y tu gentileza con nosotros. Un gran abrazo. Que tengas un buen fin de semana, Ignacio. Gracias, Fernando. Fernando Labore es el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Lo han escuchado, esa es la verdad, ¿no? Gracias.